Los costarricenses deberán acudir de nuevo a las urnas el próximo 1 de abril para elegir a su presidente para el periodo 2018-2022, en una segunda vuelta entre el oficialista Carlos Alvarado y el evangélico conservador Fabricio Alvarado. En los comicios celebrados este domingo en Costa Rica, Fabricio Alvarado, un periodista y predicador evangélico del Partido Restauración Nacional, obtuvo un 24,78% de los votos con el 86,57% de mesas escrutadas, mientras Carlos Alvarado, del gobernante Partido Acción Ciudadana, logró un segundo con 21,74%. Dos posiciones equidistantes en materia de derechos humanos se enfrentarán en la segunda vuelta, pues Carlos Alvarado apoya el matrimonio igualitario y los derechos familiares de la comunidad sexualmente diversa, mientras Fabricio Alvarado está rotundamente en contra. Este asunto fue la principal bandera de campaña del candidato evangélico, con lo que consiguió ascender y aglutinar al sector conservador del país. Por su parte, Carlos Alvarado quiso posicionar en la campaña los problemas económicos del país y su propuesta de reforma fiscal para solucionarlos. En su discurso hizo un llamamiento a todos los partidos a trabajar por el país y a construir puentes para resolver los problemas de la economía y otros como la pobreza, mediante un gobierno de unidad nacional. En total, 3,3 millones de costarricenses estuvieron convocados a las elecciones, de los cuales participaron el 62,20%.